Comenzamos la semana y comenzamos las noticias aquí en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Estamos con la información más importante ocurrida en Pitalito y el Sur en las últimas horas. Enseguida nuestros titulares. Esta semana se conocerá nueva restricción para la circulación de motocicletas en Pitalito. Se anuncia intervención de la Policía de Carreteras en la zona urbana. Designan al abogado Genaro Lozada Mendieta como nuevo director territorial de la CAN en el sur del Huila. Ingeniero Carlos Andrés González Torres, designado como nuevo subdirector de regulación ambiental de la CAN en el Huila. Alcalde del Sur se enrutan en la conformación de la Asociación de Municipios de la Región. Municipios aportaron un alto número de lesionados por accidentes de tránsito este fin de semana en el reporte de la Unidad de Urgencias del Hospital de Pitalito. Finca Marengo, una joya ambiental que debe conservarse. Un humedal de alta montaña entre los valiosos ecosistemas de esa propiedad. La Boya nos propone la recuperación de las fiestas tradicionales del San Pedro. Estudiantes conocieron oferta académica de la Universidad Surcolombiana en la región. Alfa Noticias, su magazine regional. Esta semana se conocerá la restricción y que se va a ampliar para la circulación de motocicletas en el municipio de Pitalito los fines de semana y en horas nocturnas. La medida se ha tomado debido a la alta accidentalidad que se viene presentando y que va en incremento en el municipio de Pitalito. Así, el final de la semana se espera a conocer la disposición, mientras se anuncia también el ingreso de la Policía de Carreteras para realizar intervenciones en la zona urbana de la ciudad. La accidentalidad imparable tiene preocupadas a las autoridades de Pitalito. En lo corrido del presente año, 14 personas han muerto producto de los percances viales, mientras los lesionados son altos. En los accidentes viales, en su mayoría están involucrados los motociclistas y en varios casos están relacionados con el consumo de licor. A raíz de esta situación, la Secretaría de Gobierno de Inclusión Social anunció varias medidas de control, las cuales serán implementadas esta semana. Una de las determinaciones corresponde a la modificación del decreto que establece la prohibición en la circulación de motocicletas en horas nocturnas durante los fines de semana. El secretario de Gobierno aseguró que espera reducir el horario y que la restricción comience más temprano, teniendo en cuenta los registros de accidentalidad que se están presentando. Se indicó que esta semana se deberá conocer los alcances del decreto y las determinaciones finales frente a la restricción. Asimismo, estarán listos los trámites administrativos para entregarle facultades a la Policía de Carreteras para que pueda ingresar al casco urbano de Pitalito a realizar los controles, especialmente en vías como la Avenida Circunvalar y la Avenida Juan Bosco, entre otras. También se busca que la Policía de Carreteras pueda desarrollar controles en los centros poblados de Bruselas, Huacacayo y La Laguna, en donde se evidente la problemática en la movilidad. La Secretaría de Gobierno, el Instituto de Tránsito de Intrapitalito y la Policía finiquitan los documentos para poner en marcha esta intervención en los próximos días. En las últimas horas se conocen cambios al interior de la Corporación Autónoma Regional del Alto, Magdalena Cánceva, de la Territorial Sur. El ingeniero Carlos Andrés González, que se desempeñó en los últimos tres años como director, asume la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental en la ciudad de Neiva. A Vitalito llega el abogado Genaro Lozada Mendieta. El ingeniero Carlos Andrés González Sorres, quien se había desempeñado durante los últimos tres años en la Dirección Territorial Sur de la entidad, fue trasladado a la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental en Neiva. La evaluación de desempeño realizada al ingeniero González Sorres motivó la decisión del director general de la Corporación, quien tomó la determinación de ascender al funcionario. La Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental se encarga del proceso de autoridad ambiental en los 37 municipios de Luila y de dar lineamientos a las cuatro territoriales en las que está dividida la CAM. Tiene a su cargo, además, los procesos relacionados con la gestión del riesgo de desastres desde la entidad ambiental. Entre tanto, la dirección territorial que tiene jurisdicción sobre los nueve municipios de la zona sur estará en cabeza del abogado Genaro Lozada Mendieta, exalcalde en dos oportunidades del municipio de Elías y exsecretario de Educación de Vitalito, quien debe continuar varios de los procesos implementados en el municipio, entre ellos el funcionamiento del sendero interpretativo del macizo colombiano, establecido en la finca Marengo, que aunque es propiedad de Cor Magdalena, está bajo la administración de la CAM. Esos cambios, junto a otros que se oficializarán este martes por parte del director general, Carlos Alberto Cuellar Medina, comenzarán a regir esta misma semana. Conformar la Asociación de los Municipios de la Zona Sur del Departamento de Luila es uno de los objetivos de los alcaldes de esta subregión del departamento. Buscan trabajar en bloque, pero también asumir muchas de las problemáticas y de las necesidades de la región entre todos. Una primera reunión se realizó en la ciudad y se ha fijado un próximo encuentro. Los alcaldes de la Zona Sur de Luila se reunieron en el municipio de Vitalito para acercarse a la creación de la Asociación de Municipios del Sur y a la conformación de una mesa regional de territorio y agua. Durante el fin de semana, los mandatarios locales analizaron la posibilidad de seguir trabajando en bloque para afianzar temas de interés regional. Es contarles a la Zona Sur del Departamento de Luila que hoy los nueve alcaldes estamos trabajando en unidad, en comunidad, en conjunto. Hemos visualizado que el desarrollo de nuestra Zona Sur del Departamento llega a través del esfuerzo de todos y cada uno de los alcaldes y de todas las comunidades que conformamos esta Zona Sur para gestionar los mayores recursos posibles en virtud del desarrollo de nuestras regiones. La alcaldesa de Salado Blanco agregó que se busca fortalecer el trabajo que ha venido realizando Vitalito para consolidar grandes proyectos que le han servido a toda la región. Hoy por eso, los nueve municipios estamos conformando la Asociación de los Municipios para trabajar precisamente apoyando no solamente a Vitalito, sino apoyándonos todos de manera conjunta en cada una de nuestras comunidades. Los alcaldes volverán a reunirse en el mes de julio, pero adicionalmente buscan conformar la Mesa Regional de Agua y Territorio como una instancia para abordar temas relacionados con proyectos e iniciativas que puedan afectar el ambiente y los recursos naturales de la región. Según Miguel Rico Rincón, alcalde de Vitalito, la Mesa estará integrada por los nueve alcaldes de la región y un delegado adicional de cada municipio. Con buenos resultados, hoy terminó la primera Feria de Emprendimiento en el municipio de Vitalito, que congregó a varias instituciones con suede en la ciudad, pero también a emprendedores de distintas iniciativas. Varios de ellos fueron premiados, mientras que las instituciones reportaron un balance positivo. Durante tres días, en las instalaciones del Centro Empresarial Surcolombiano, se desarrollaron eventos, exposiciones y muestras de innovación y competitividad de Vitalito y la región sur de Vila. La primera Feria Regional del Emprendimiento, que finalizó el viernes anterior, congregó las propuestas de emprendimiento de estudiantes, aprendices, emprendedores de entidades gremiales e instituciones de formación permanente, así como universidades de la zona sur, que a través de sus stands, dieron a conocer a los asistentes experiencias innovadoras y creaciones para mejorar la calidad de vida, aportar al desarrollo agroindustrial y a la economía regional. Los organizadores señalaron que fueron 40 emprendimientos los participantes en el certamen, dando a conocer propuestas en áreas como la artesanía, construcción, agroindustria, alimentos y otros sectores con alta influencia en esta zona del país. Al evento se vincularon entidades como la Alcaldía de Vitalito, el SENA, la Cámara de Comercio de Neiva, el Ministerio de las TIC y las Universidades UNAD, Coruila y Surcolombiana. Al término del evento, fueron reconocidas varias iniciativas como los emprendimientos empresariales, las ideas de negocio innovadoras, jóvenes emprendedores y kids emprendedores. La accidentalidad esta vez en los municipios del sur y centro del departamento de Luila, ocasionó el mayor número de ingresos al Hospital Departamental San Antonio de Vitalito y a su unidad de urgencias durante el fin de semana. De los 25 casos, 15 se registraron en esas localidades, fueron remitidos al centro asistencial con sede en esta ciudad. Una persona falleció. Fue notable la presencia de pacientes de los municipios del sur y el centro de Luila que fueron trasladados a la unidad de urgencias del Hospital Departamental San Antonio de Vitalito. El reporte de la unidad de asistencia señala que desde el viernes anterior y hasta el lunes se realizaron 392 consultas, de los cuales 117 personas quedaron en observación. En su totalidad, fueron aceptadas 59 remisiones de localidades como Garzón, La Plata, Suaza, Guadalupe, Palestina, San Agustín, Salado Blanco, Timaná, entre otros. El mayor número de pacientes provenía de San Agustín con 14 personas, seguido de Isnos y Acevedo, cada uno con 7. 25 personas fueron atendidas con lesiones por accidentes de tránsito, de las cuales 15 provenían de localidades distintas a Vitalito y 8 sufrieron trauma cranoencefálico. La unidad de urgencias registró el fallecimiento de una persona por accidente de tránsito de las cuales había sido remitida. Nueve personas ingresaban por heridas con arma cortoponzante, seis de las cuales procedían de municipios vecinos. Dos personas ingresaron al centro asistencial por quemaduras, una por herida con arma de fuego y dos por intento de suicidio. Este martes en la ciudad de Bogotá se reúnen nuevamente los parlamentarios del departamento de Luila con el alcalde de Vitalito, Miguel Antonio Rico Rincón. Se va a erradicar la ley del Bicentenario. Se definía si tres o cuatro iniciativas se iban a incluir en esta ley que tendrá que hacer su trámite en la Cámara de Representantes, inicialmente en la Comisión Cuarta y luego los debates en el Senado de la República. En la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y en cabeza de un representante antioqueño del partido de la U, estará la ley del Bicentenario de Vitalito, la cual según el alcalde municipal ya está lista. El mandatario que anunció su viaje a Bogotá esta semana dijo que el documento es producto de varias reuniones sostenidas con el bloque de parlamentarios huilenses desde hace varias semanas. Según el Burgomaestre, la ley contendrá tres proyectos que buscan recursos del Gobierno Nacional, el estadio de fútbol para Vitalito, la terminación del anillo vial interno, el nuevo anillo vial externo, varios puentes en el sector urbano y un proyecto de malecón y sendero sobre la quebrada cálamo hacen parte de la iniciativa. Según el Burgomaestre, esos serán los proyectos de ley que entrarán en discusión en el mes de julio de acuerdo a las proyecciones de los parlamentarios. Se espera que la ley pueda hacer curso en el Congreso sin inconvenientes y que reciba además la disposición de recursos del Gobierno Nacional para la financiación de las iniciativas que requieren alta inversión. El Bicentenario de Vitalito se conmemora el 13 de junio del 2018. ¿Cuál es su aporte y cuál es su propuesta para rescatar las fiestas tradicionales del municipio de Vitalito? Este es nuestro tema del día en la encuesta ciudadana. Pienso que desde la alcaldía municipal se pueden hacer muchos, muchos espacios, crear muchos espacios de interacción cultural en los diferentes barrios de Vitalito, de las veredas de Vitalito, de los corregimientos de Vitalito. Sería más alumbrado porque la otra vez esto se ve como muy oscuro, ponerle alumbradito aquí al parque y traer orquestas buenas para que la gente esté contenta. Eso ya se acabó, ya se acabó, pues para proponerle ya, para recuperar, para como era antes, pues ya no, ya no se puede. Porque seguimos en lo mismo, lo mismo y lo mismo, siempre sigo en lo mismo y nada de nuevo. Quiero implementar más cultura en cuanto a los estudiantes y a la gente en sí y, pues, no sé, generar más conciencia en cuanto a la tradición. Porque es una de las cosas más importantes que la tradición se está perdiendo en el Huila. Y eso es lo que no se quiere. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a respetar, a conservar y a preservar nuestras tradiciones. Pues, recuperarlas, pues, recuperarlas como siempre ha sido. Siempre ha sido las tradiciones de toda la vida, así, las vistas de Ampedrina. Entonces, pues, las pueden recuperar, fácilmente. Como hay gente que dice que no, que eso se acabe, que no sé qué, que no sé cuándo, porque es mucho gasto y que no, pero siempre, bueno, después viene para el pueblo, para los niños, principalmente. Desde los colegios, implementando también esa, o sea, conservando lo que dice la tradición. Yo soy docente y como docente, pues, considero que es muy importante que en los colegios enseñemos eso. ¿Sí? Que la cultura es muy importante y que, por lo tanto, no debemos dejarla perder. Seguiremos escuchando sus aportes, cómo rescatar las fiestas tradicionales del municipio de Pitalito, las fiestas tradicionales de nuestro departamento. Es hora de hacer una pausa en la información, pero en minutos estamos con ustedes con más noticias en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Gracias por ver el video. Humedales naturales artificiales y uno de alta montaña hacen parte de las riquezas hídricas de la finca Marengo, que se localiza a pocos kilómetros del sector urbano del municipio de Pitalito. Un nacimiento, el paso de una fuente hídrica y riqueza en fauna y flora se destaca en este predio en el que hoy se encuentra el sendero interpretativo del macizo colombiano. Como un complejo ecosistémico, ha sido calificada la finca Marengo, localizada a escasos 4 kilómetros del sector urbano de Pitalito. La riqueza hídrica de la región es de las más representativas, a pesar de encontrarse en una zona muy cercana al área urbanizable de Pitalito. Un humedal de alta montaña en la zona montañosa de la finca se destaca como un ecosistema único en amenaza y de los cuales quedan pocos en la región. La finca Marengo, en su extensión de 64 hectáreas, tiene básicamente varios pisos térmicos, pudiéramos decir. En la parte más baja se encuentra una quebrada, está rodeada de humedales en las partes bajas también y planas, pero tenemos un especial humedal. En la parte más alta de la finca, un humedal de alta montaña de los más escasos y los que más están en peligro de extinción. Estos humedales son de vital importancia porque recogen las lluvias en las partes más altas y ellos funcionan como un indicador y una brújula para las aves migratorias donde año a año se ubican y migran a través de estos humedales de alta montaña. Este ecosistema es valioso también para las aves, anfibios y reptiles, al igual que el resto de humedales naturales y artificiales con los que cuenta la finca Marengo. Contamos con unos humedales bastante amplios en la parte baja, los cuales en la gran parte del año se encuentran con especies como el pato rojo del Canadá, otras especies zancudas como ibis, algunas garzas, garzas verdes, garzas blancas, algunos toches de laguna también los hemos visto anidando en estos humedales y pues son unos ecosistemas muy importantes y recobran mayor importancia al estar tan cerca de un casco urbano como es el del municipio de Pitalito y que con la proyección de la ampliación de la frontera urbana del casco urbano de Pitalito como están creciendo las urbanizaciones, pues se convierte esta finca como en una joya en el cuidado y en un sitio especial para aprender, para conocer nuestra biodiversidad. La finca Marengo, aunque solo cuenta con 64 hectáreas, tiene una alta diversidad en sus ecosistemas y un sendero interpretativo ambiental del macizo colombiano de 2.5 kilómetros de sendas. Tenemos aquí gran biodiversidad, más de 140 especies de aves ya fueron identificadas por un grupo de monitoreo de aves Machiramo en el municipio de Pitalito actualizando este último inventario al año 2015 en el cual vieron que aumentaba el número de aves y en especial de especies migratorias. También podemos observar algunos mamíferos pequeños, algunos monos hacia la parte de la quebrada, donde se forma un bosque de galería que conecta con el río Guarapas. Hemos podido también hacer avistamiento de comadrejas de la Mustela Felipe que es una comadreja pequeña que se alimenta únicamente de rodeadores. La finca fue adquirida en el año 2000 por Cruz Magdalena como una iniciativa que fue gestionada por el ex senador Héctor Polanía Sánchez para que se convierta en el Centro Experimental de Investigaciones del Macizo Colombiano y durante los últimos años ha estado en manos de la CAM. A través de un comodato establecido con Cormagdalena. Acciones para mejorar la agroindustria en las zonas rurales de los nueve municipios del sur del departamento de Luila se impulsan a través del programa SENA Emprende Rural que llega a estas poblaciones del sur del departamento de Luila y que además hubo presencia en la primera feria regional de emprendimiento que se realizó en Pitalito. En varios sectores de la agroindustria se enfoca la formación que dirige el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en las zonas rurales de los nueve municipios del sur del departamento. SENA Emprende Rural se ha denominado la estrategia de la entidad estatal para promover ese sector poblacional. Producto de las formaciones que tenemos en los nueve municipios de zona de influencia del sur del Luila tenemos unidades productivas en los sectores de agroindustria, de guadua, de cueros, en la parte pecuaria, agrícola, en la parte piscícola. La formación promueve que los estudiantes terminen con productos que puedan ser comercializados para aportar a la economía regional. Encontramos ya el producto, el resultado de las formaciones donde se concretan a través de los agronegocios que es lo que buscamos con nuestros programas de formación que es llevando agronegocios para generar desarrollo local y un desarrollo económico en el campo. Estudiantes de los grados 10 y 11 de las distintas instituciones educativas que tienen presencia en el municipio de Vitalito hicieron parte de la Feria de la Surcolombianidad, una estrategia de la Universidad Surcolombiana para dar a conocer la oferta académica que tiene para los estudiantes quienes están en la recta final de su bachillerato y aspiran a ingresar a una carrera profesional en la universidad. Estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas con presencia en Vitalito conocieron los programas de pregrado que ofrece la Universidad Surcolombiana como uno de los centros de educación superior público con presencia en esta ciudad. Conociendo la oferta académica, orientando a los estudiantes en cuestión de vocación profesional y estamos también trabajando con el INCTEX para que ellos se motiven a estudiar en la Universidad Surcolombiana para que conozcan nuestros programas académicos y para que continúen su vida profesional como estudiantes surcolombianos. Siete facultades y 25 programas se orientan en la Universidad Surcolombiana en la sede principal, aseguraron los voceros. Entre tanto, los estudiantes asistentes se mostraron a la expectativa por la oferta académica que le permita continuar sus estudios profesionales. La feria me ha parecido muy interesante, hay muchas propuestas de estudio muy buenas. Pues me ha parecido muy buena la feria y ya. ¿Y qué va a cumplir el interés? Comunicación social. ¿Por qué? No sé, creo que nací para eso. Pues me ha parecido muy bacano por lo que hay, de lo que a mí me gusta como derecho y medicina. Entonces pues sí me ha interesado. Con actividades culturales, artísticas, recreativas y de diversión se realizó en el municipio de Pitalito la conmemoración del Día de las Madres. En el recinto del Centro Empresarial Surcolombiano en el municipio de Pitalito se denuncia a madres de la zona urbana y rural del municipio de Pitalito con el objetivo de conmemorar su día en una actividad organizada por la Administración Municipal que estuvo liderada por la gestora social y la Secretaría de Gobierno del municipio de Pitalito. Se destacó la presencia de las madres de distintas comunas y corregimientos de esta ciudad. Regalos, rifas, animación y recreación tuvieron lugar en este sitio durante el domingo cuando se llevó a cabo la conmemoración. Hay expectativa por la decisión que tomen los integrantes de la Junta Directiva de la Caja de Compensación Familiar del Huila con Familiar del Huila en la elección del nuevo director de la entidad. Hay críticas al proceso, cuestionamientos, algunos reparos, pero adicionalmente se ha indicado que podrían presentarse demandas una vez se conozca el nombre de la persona que estará al frente de la empresa con Familiar del Huila que requiere de un nuevo director después de la crisis que ha vivido luego de la salida de Armando Arisa Quintero. Esta y otras informaciones en nuestro recorrido departamental. En medio de especulaciones, cuestionamientos y anuncios de demandas, se espera la decisión de la Junta Directiva de la Caja de Compensación Familiar del Huila sobre el nombre del profesional que comenzará a ejercer como nuevo director de la entidad. La mayor parte del proceso ha sido cuestionado por diferentes sectores, teniendo en cuenta que, aunque fue publicitado, no está clara la forma en la que se escogieron los preseleccionados y tampoco los criterios con los que se van a designar de los 10 profesionales al nuevo director de Confamiliar del Huila. La decisión se espera para esta semana. En una tormenta política se ha convertido la situación en la que resultaron capturados 11 personas, entre ellas el gerente de la ECDE, Neiva Carmen Emilio Espina, David Cangrejo Torres y el concejal Felipe Hernández, tras las denuncias del presidente del Consejo de Neiva, Mateo Trujillo. La situación ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la politización de las entidades de salud en el departamento y la injerencia de estas empresas del Estado, es decir, pública, en las campañas electorales. A los capturados en Neiva se les indica participación en política, concusión, constreñimiento al elector y concierto para delinquir. Un trabajo conjunto acordaron las 15 universidades que hace parte de la red de universidades del departamento y el gobierno seccional para apoyar el plan de desarrollo del Huila que está en trámite de aprobación. Las universidades actuarán con sus programas, investigaciones y extensión universitaria en los distintos ejes del plan de desarrollo, con el objetivo de fortalecer el lazo entre Estado, Empresa, Universidad y Sociedad. Igualmente se plantearon tres componentes de trabajo, agroindustria, ambiente y el educativo. Adicionalmente, el gobierno departamental aseguró que trabajará en la acreditación de calidad para las universidades del Huila, teniendo como propósito la canalización de recursos de ciencia y tecnología, especialmente para maestrías y doctorados. Los ciudadanos siguen opinando acerca de sus propuestas para rescatar las festividades de San Pedrín en el municipio de Pitalito. Aquí está la opinión de los laoyanos en nuestra encuesta ciudadana. Volver a la antigua, porque antiguamente sí se miraba, era que salía uno a la calle y había un gusto. Hoy en día no, hoy en día se está mirando eso, es como si no importara nada. Pues volver a la antigua es la única manera que yo miro, porque la juventud hoy en día como que no mira que las fiestas San Pedrinas, eso es algo del Huila. Entonces, no sé, todo se está dando un cambio. Y para eso nos tocaría hacer algo por la juventud para que llegue a volver a tener la herencia que tuvimos nosotros de los antiguos. No, pues debería ser de parte de todas las personas, como también de acá el encargado, el alcalde, que pusiera como más atención a nuestra cultura, porque ya entre más días más se está desapareciendo. También de, o sea, como las partes naturales, o sea, todo incluye como la naturaleza, también incluye todo en nuestro municipio. O sea, debería poner parte más a eso para que, así como saca el folclor, debería sacar también nuestra naturaleza, para que no esa, no esa, mejor dicho, no sé, desaparezca. Pues, no sé, sembrar cultura, consentizar a la gente, hacer invitación, tomar medidas de seguridad, cosas así, ¿no? Eso es lo que pienso yo para recuperar el folclor del Huila, ¿no? Dejar de que traigan tantas cosas de otros lados, de otras fiestas, y patrocinen más la fiesta de acá y hagan la invitación a la gente de otros lados a que vengan acá. De igual manera, pues que haya más seguridad en el pueblo para que la gente se sienta más tranquila cuando venga a participar de nuestras festividades. Bueno, pues lo primero diría yo, para arreglar la fiesta del San Pedro aquí en Pitalito, sería, o sea, como ponerle algo de como de más ambiente, no tanto así como presentan, como coja, o sea, como, y no tanta pólvora, o sea, ya que eso es como observante para el ambiente de nuestro pueblo. Y la otra, sí, intentar mejorar un poquito más con las danzas como más añativas a nuestro pueblo y no a los demás pueblos, que sienta el folclor de nuestro Pitalito, pero con alegría. Y Pitalito fue protagonista del patinaje este fin de semana con un festival organizado en el patinódromo de esta ciudad, un escenario deportivo que está a la altura de los grandes escenarios en el país. Esa información y otras en unos minutos cuando llegue nuestro compañero Manuel Antonio Bolaños con toda la información deportiva. Ahora, una pausa para mensajes de nuestros anunciadores. ¡Suscríbete al canal! Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Y mucha atención que en emotivo encuentro el equipo de Faraones empató a un gol frente a Caciques del Quindío. No le pudo arrebatar el liderato al visitante. En un emotivo encuentro, el equipo Faraones Futsalón alcanzó un empate frente a Caciques del Quindío en una fecha más del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón que se realiza durante la presente temporada. Pese a que los jugadores del equipo Anfitrión lo entregaron todo en el campo de juego, les fue imposible poder aumentar la paridad para lograr arrebatar el liderato al equipo visitante. Luego de finalizado el encuentro, los representantes de los quintetos que protagonizaron el encuentro en el Coliseo Cubierto entregaron sus apreciaciones sobre el partido realizado. Un partido apretado, pues no pensamos un equipo rápido, sin embargo le aguantamos mucho y yo pienso que se nos fueron mucho y también nos defendimos mucho y pienso yo que el viaje también nos afectó mucho pero yo pienso que fue un buen partido y las cosas estuvieron así, yo pienso que nos vamos contentos con ese punto que nos llevamos. Nos continuamos en el liderato y hay que esperar, esperar a Nate vaya en nuestro departamento para sacar otros dos puntos. Un partido muy complicado, muy difícil contra el líder del grupo, lo hemos planteado de tal manera que pudiéramos llegarle y hacerle los goles pero desafortunadamente los jugadores se llenaron de mucha ansiedad, eso impedió de que le anotáramos de un comienzo, nos anotaron un gol y nos obligan a trabajar mucho más en el partido. Afortunadamente logramos el empate y de esta manera seguir ahí al lado de los equipos que van en cabeza. Bueno, el próximo sábado estaremos viajando a la ciudad de Buga para jugar contra el Milagroso, entonces esta semana vamos a trabajar para panorificar ese partido. Y con masiva participación se cumplió este fin de semana el primer festival de patinaje de carácter departamental. El evento tuvo participación de clubes de departamentos de Putumayo y Caquetá. Con masiva participación se realizó el primer festival departamental de patinaje este fin de semana en este municipio. El evento que fue organizado por el club de patinaje EcoSpeed Surcolombiano, tuvo lugar en el recientemente construido patinódromo Medardo Castro León. A este importante evento para el patinaje surcolombiano asistieron clubes de los departamentos del Caquetá, Putumayo y Huila. Una satisfacción muy grande, una gran participación de los diferentes departamentos. Estuvieron presentes 534 patinadores con sus delegados, entrenadores y sus familias. Algunos impases que de pronto se presentan dado a la cantidad de deportistas que están acá al mismo escenario, pues que estamos en preparación, pero muy contenta con la participación de todos. Muchísima satisfacción, de verdad. Es un gran honor haber dado apertura a este escenario, en la articulación con el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, en cabeza de la doctora Marli Moreno. Fue un gran apoyo de parte de ella, un acompañamiento especial y en ese momento tengo que darlo de verdad de corazón de la concejal Clarena Mora. Es el momento que se encuentra todavía aquí, desde la mañana. Ha sido un gran apoyo, un acompañamiento de verdad, aquí, en este magno evento que hemos tenido. La realización de este importante evento deportivo ha dado pie para proyectar el fortalecimiento del patinaje surcolombiano. Igualmente, el desarrollo de este evento también fue benéfico para otros sectores, como el hotelero de Pitalito. Yo creo que lo que continúa son cosas buenas. Miré, acabamos de hablar precisamente con las delegaciones que vienen de Caquetá y Putumayo. Están supremamente interesados en que nos fortalezcamos a nivel del sur del país. Nos hemos hecho unos compromisos con ellos, de visitarlos también y que ellos vengan hacia nuestro municipio. Es muy importante, mire, en horas de la noche los hoteles estaban repletos, porque usted sabrá, 534 deportistas con familia y con todos sus acompañantes, pues a nivel de turismo para Pitalito, a nivel de la parte hotelera, fue muy buena, muy buena de verdad. Finalizado el encuentro, según los organizadores del mismo, pese a algunos inconvenientes que se presentaron, el balance fue positivo. Y con éxito y como estaba programado, se cumplió el tercer torneo departamental de tenis de mesa. Hubo buena participación. Con buena participación y como se había programado, se desarrolló este domingo, el tercer torneo departamental de tenis de mesa, organizado por la Liga Departamental de esta disciplina deportiva, en coordinación con el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de este municipio. Este importante evento deportivo para esta disciplina, se realizó como mecanismo de descentralización de los eventos que realiza la Liga de Tenis de Mesa del Huila. Nosotros estamos tratando de organizar los diferentes eventos campeonatos departamentales, rotándolos entre los diferentes municipios que tienen conformados los diferentes clubes. En este momento estamos haciendo el tercer campeonato departamental, y los dos primeros los hemos hecho en Neiva. Este es el tercer campeonato, y hemos tenido la acogida muy importante de los clubes de Pitalito, y especialmente el profesor Ignacio Rojas y el profesor Hugo Lozano, que son quienes nos han coordinado este evento aquí en Pitalito. Las instalaciones del centro donde estamos desarrollando este evento nos ha parecido muy bueno, y con el apoyo de la directora de deportes del municipio, la doctora Marisela, pues hemos coordinado para hacer un muy buen evento y seguir descentralizando. Aquí podemos seguir haciendo eventos, trayendo de los diferentes municipios, y por qué no, en tiempo futuro, unos eventos de tipo nacional. La Liga Departamental de Tenis de Mesa continuará trabajando en este 2016 para fortalecer esta disciplina deportiva. En este momento nosotros tenemos una planeación estratégica para el año 2016, en la que incluye, pues obviamente, la formación interna en el departamento y la participación en todos los eventos nacionales. El próximo evento que nosotros vamos a estar desarrollando es el Campeonato Nacional en Bogotá, de todas las categorías, desde las categorías menores hasta las categorías mayores, y que los representantes, los seleccionados, deben salir de estos campeonatos. Hay un ranking departamental que va sumando puntos, y los que estén en los primeros puestos, pues van a ser los que nos van a representar. Pues ustedes saben que aquí en Pitalito hay unos muy buenos deportistas, y que son los que nos irán a representar en Bogotá en los próximos campeonatos de tipo nacional. En el momento la Liga Departamental de Tenis de Mesa, aún está a la espera de que los entes gubernamentales den el respectivo apoyo para proyectar a los deportistas. Hemos tenido bastantes dificultades con los entes nacionales. El año pasado, pues la participación o el apoyo, pues fue casi nulo, y en este momento, hasta el mes de mayo, pues no hemos tenido, tenemos las promesas y tenemos los compromisos por parte del interdepartamental. Tenemos unas muy buenas relaciones con ellos, pero estamos esperando que realmente ese apoyo moral se vea consolidado en dinero para que los muchachos puedan participar en los eventos nacionales, darles sus dotaciones, sus elementos, para que ellos puedan representar bien. Nosotros sabemos que el deporte necesita muchos recursos. Si nosotros queremos estar al nivel de departamentos como Antioquia, como El Valle, como Bogotá, pues debemos contar con los elementos necesarios. Agradecemos la vinculación de Casa Mauros. Casa Mauros, aquí en el centro de Pitalito, en la calle 4ª, número 314. Todo en alquiler y venta de trajes para toda ocasión. Hasta aquí la información deportiva. Hacemos una pausa y ya retornamos. Casa Mauros, aquí en el centro de Pitalito, en la calle 4ª, número 3, 3, y ya estáis. Así llegamos al final de las noticias. A ustedes mil gracias por su compañía. Recuerden las noticias todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 y 30 de la noche son en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Continúen con nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!